Cuba Información Tengo en mis manos el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Un libro, un informe completo, complejo, sobre la comisión de víctimas en el proceso, en la Mesa de Negociación de La Habana, Mesa de Negociación por la Paz en Colombia, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Las conclusiones de esta comisión de víctimas, las recomendaciones que contiene este informe, desgraciadamente han sido muy poco socializadas, no han sido publicadas como se debiera en los medios nacionales de Colombia y detrás de todo ello quizá exista un interés, precisamente por invisibilizar la situación de las víctimas del conflicto, realmente los culpables, los causantes, quién está detrás de la responsabilidad de tantísimas muertes en todos estos años. Vamos a conversar con nuestro amigo, compañero Jorge Freiter, que nos visita de nuevo en el plató de Cuba Información y vamos a conversar sobre este informe, sobre esta contribución al entendimiento del conflicto armado de Colombia y sobre todo para entender los porqués de que todas estas conclusiones no se socialicen. Buenas noches. Buenas noches, José. Es un informe que fue producto de la mesa de conversaciones, es un resultado que se dio entre la insurgencia y el gobierno colombiano en sacar un informe académico, político, historiográfico de la historia del conflicto social armado en Colombia donde yo creo que cumple tres objetivos fundamentales. Uno, establecer el periodo en que comenzó la confrontación bélica y histórica de la llamada violencia política en Colombia. Por otro lado, pone en antesala dos visiones sobre ese mismo conflicto, la visión del establecimiento colombiano, académicos que lo representaron y por otro lado, académicos que representan una lectura crítica. Hay una salvedad muy importante, es que muchos de los académicos que están ahí, aunque fueron elegidos por el gobierno colombiano y también en esa fase de selección por la insurgencia, eso no quiere decir que representen o que sean militantes de la misma insurgencia. Ellos hicieron una lectura crítica sobre cómo se ha venido orquestando toda la paramilitarización, la confrontación por parte del Estado en la llamada lucha contra insurgente, pero también toca otros temas como es el tema de la reforma agraria, el tema de las víctimas del conflicto, también el tema de la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto colombiano con el texto que está incorporado en el informe, que es del profesor Renan Vega Cantor. Y por otro lado, ya finalmente yo creo que cumple un objetivo muy importante, que es empezar a constituir un nuevo relato frente a lo que ha sucedido en estos 60 años de confrontación y que verdaderamente para la sociedad colombiana esto demuestra que es importante estos insumos para empezar a analizar y empezar a construir esa memoria que tanto anhelamos. Es un primer informe de una primera comisión que se constituye en la mesa de conversaciones en La Habana y que toma una relevancia importante. Lo que sucede es que por parte de los compromisos establecidos por el Estado colombiano, primero hay un incumplimiento en el sentido de imprimir un número de ejemplares y que se han repartido en diversas zonas de Colombia. Y por otro lado, también la llamada pedagogía de la paz, una pedagogía de la paz que se enfatizó mucho para que se difundiera todo este conocimiento tanto crítico como del establecimiento antes de que se comenzara con toda la campaña electoral con el tema del plebiscito. Eso quedó allí muy invisibilizado y yo creo que es importante que se retome ese análisis que está en ese texto que es muy valioso para nosotros en el conflicto armado. El Estado colombiano en sí no asumió, en la práctica, no asumió la impresión de una determinada cantidad. No te sé decir cuántos ejemplares son los que tenía que imprimir el establecimiento colombiano, pero un grupo de profesores intelectuales académicos críticos al establecimiento colombiano sacaron también una impresión alterna, una impresión con la editorial común, creo que se llama. Y por otro lado, esta compilación, que fue prácticamente la primera compilación, ese mismo texto que está allí, es la compilación unida entre el establecimiento colombiano y los intelectuales críticos, por decirlo así. Eso en realidad quedó... Es uno de los grandes incumplimientos dentro de la llamada pedagogía de la paz, porque el Estado colombiano no dio las herramientas para el movimiento social, para los partidos políticos, para las instituciones como las universidades, las escuelas, para que se conozca este dictamen académico y político, pero también en los centros de investigación, donde hay una cuestión muy importante, es que también por parte del establecimiento colombiano, muchos de esos académicos son profesores de academias militares, entonces que defienden esa tesis de la doctrina militar, de la lucha contra insurgente, también se denota la discusión entre el debate de la creación del fenómeno paramilitar y su responsabilidad con el Estado, ellos no asumen, no cuestionan el paramilitarismo, incluso el debate que antepone el profesor Renan Vega Cantor sobre la injerencia de los Estados Unidos en financiar económicamente, políticamente, el paramilitarismo en Colombia, y que no es solamente una cuestión contemporánea, sino que ya lleva décadas instaurada en Colombia esa injerencia militar. Recibíamos hace unos días una noticia preocupante, bueno, uno de tantos sucesos de cómo actúan precisamente los paramilitares contra luchadores, activistas sociales, por los derechos humanos en Colombia, desde luego no es un caso aislado, pero sí es un caso que nos toca de cerca, por cuanto ha sido una de las personas que en el último año vino invitada aquí a nuestro programa, Doris Rivera, que sufría, bueno, pues una especie de un secuestro familiar en su propia finca, en su propio domicilio, incluso contando con escolta policial. ¿Cómo fue esto? Bueno, recibimos la noticia de que la compañera Doris Rivera, de la Fundación de Derechos Humanos de la zona de Villavicencio, Meta, fue atacada por un grupo de hombres encapuchados en su casa, en su finca, donde despojaron a sus esquemas de seguridad de las armas y les quitaron todos los teléfonos móviles y todo el material de comunicación que tenía la compañera y su equipo de escolta. Esto demuestra que, primero, demuestra verdaderamente la ineficacia que tiene el señor Juan Manuel Santo en poner en cintura el paramilitarismo colombiano y, por otra parte, también en poner en cintura aquellas fracciones de las fuerzas militares que todavía siguen intentando boicotear o truncar los anhelos de paz del movimiento social y político colombiano. La compañera Dori Rivera es una gran lideresa popular y política de Colombia que representa las demandas y las reivindicaciones de las luchas agrarias. Es una gran representante y activista de la cumbre agraria en Colombia, que es toda la coalición de movimientos sociales que reivindican la reforma agraria en Colombia, la soberanía. La compañera estuvo también por aquí en el programa de protección temporal que tiene el gobierno vasco con otras instituciones, donde estuvo en la segunda vez refugiada en el Estado español. La primera fue en Cataluña, con el apoyo de la Generalidad de Cataluña. Y vemos que, bueno, esperemos que esto no se repita. en realidad nos pone en una incertidumbre muy grande porque vemos que hay una política sistemática de empezar a silenciar a los líderes que están llevando procesos comunitarios y procesos rurales en Colombia, que verdaderamente son las zonas donde el paramilitarismo ha estado por muchos años allí, justamente en la zona donde la compañera tiene su actividad política y social, donde grandes jefes paramilitares comercializaban con las esmeraldas y habían grandes masacres y grandes relaciones con grandes multinacionales. Vemos que producto de su denuncia y producto de su trabajo con su comunidad la pone en la diana de estos mercenarios y criminales. Entonces, vemos que es una situación muy preocupante. No solamente nos quedamos con el caso de Dori, sino con el caso de otros compañeros y compañeras en otras regiones de Colombia que están bajo amenazas de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hace poco recibimos también una comunicación de que estas autodefensas gaitanistas están amenazando a militantes del movimiento marcha patriótica, a militantes del movimiento del Congreso de los Pueblos y a defensores y defensoras de derechos humanos por solo el hecho de apoyar un proceso de paz y por buscar una solución política en la sociedad del conflicto, dialogada del conflicto. Proceso de paz en el cual hay que destacar en las últimas horas o en los últimos días es una fotografía conjunta de las FARC y del ELN que se han reunido primero en Ecuador, ahora están reunidos en La Habana, en Cuba. ¿Qué se puede extraer de esa fotografía? Sí, en estos momentos están reunidos en La Habana. Es un mensaje muy importante porque se va consolidando el lema de la paz completa con la incorporación del Ejército de Liberación Nacional a una fase de dialogada, de negociación. Pero esperemos que de allí salgan grandes objetivos y resultados para fortalecer la construcción de esa paz y de fortalecer también su hoja de ruta en la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación en Quito. Y por otro lado, pues esperemos que empiece a haber una participación directa también de los movimientos sociales en la mesa de conversaciones de Quito. Es un buen indicador pero también es muy preocupante porque estamos avanzando en esa construcción de paz y la insurgencia también está avanzando dando pasos muy significativos pero el Estado colombiano vemos que es incapaz de empezar a dar pasos significativos. Por ejemplo, el incumplimiento hacia los prisioneros y prisioneras políticas en Colombia es algo ineficiente porque el haber firmado un acuerdo de indulto y amnistía en diciembre del año pasado pues los prisioneros y prisioneras políticas están saliendo gota a gota. Por otro lado también la paramilitarización de muchas zonas donde el movimiento insurgente hacía trabajo político y tenía su presencia también. Entonces, eso es muy preocupante de verdad que hay que insistir en este tema y hay que denunciarlo porque es la espada de Damocle para el proceso de paz. Y bueno, esperemos que de ahí de esa reunión entre el COSE, que es la dirección del Ejército de Liberación y el Secretariado de la FARC salgan grandes insumos para ir consolidando esta paz que tanto quiere el pueblo colombiano.